Otro año al Cisne, estamos saliendo de nuestra casa, camino a visitar a la Virgen del Cisne que es pues nuestra patrona, así que vamos a ver, ya saben Por aquí es nuestro derecho Amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés Y yo soy Marta Y hoy estamos pues, ya hemos llegado a la Parroquia del Cisne hemos venido a visitar a la Virgen, como les habíamos dicho pues y es una tradición venir en mayo de cada año para los lojanos pues venir hasta acá, hasta el Cisne Sí, como saben, bueno, pues creo que a nivel mundial en mayo pues es el Día de la Madre aquí en Ecuador es cada segundo domingo de mayo pues el Día de la Madre y bueno, pues por lo general, acá en el Cisne todo el mes de mayo pues se lo conoce como el Mes de María y se celebra pues bastante a nuestra madre, que es la patrona pues de acá de Loja Ajá, así que pues, es para los lojanos ya una tradición justamente, miren, estamos en el parqueadero hemos dejado ya nuestro carro aquí para las personas que van a venir, el parqueadero es totalmente gratuito así que vamos, vamos a visitar con los chirotes pues qué cosas nuevas o qué hay porque ya hemos hecho videos anteriores, de años anteriores, incluso en pandemia hicimos un video, les vamos a dejar por acá arriba en las recomendaciones vamos a ver pues qué hay este año en el Cisne así que bienvenidos, ya saben por aquí es más derecho Chicos, algo muy típico pues que se hace acá en el Cisne es también pues que la gente viene con sus carros y pues los hace bendecir ellos dan como un aporte al padre y el padre viene pues con una agüita, una rosita y les bendice los carros o bueno, lo que uno a veces necesite exacto, su medio de transporte, su medio de trabajo buses, camiones, autos, motos lo que nosotros pues digamos tengamos ellos los bendicen y bueno, pues algo que se hace bastante acá en especial en el parqueadero que como les dijo Andrés es totalmente gratis así que es algo que van a ver constantemente si vienen por acá Bueno chicos y después de que se deja el carro en el parqueadero o a su vez si vienen en transporte público hay varias formas de llegar hasta abajo el santuario porque el santuario está metido como en un huequito y una de ellas es esas tradicionales gradas que todas las personas las recorren y también está lleno de comercio lleno de venta de artesanías venta de dulces venta de ropa incluso entonces van a poder llegar por distintos lugares y obviamente por distintos lugares van a ver las casitas tradicionales de aquí de Loja muy antiguas incluso muchas de ellas en madera todavía que pues llaman muchísimo la atención así que eso es algo muy bonito de ver aquí en el cisne porque es un pueblito muy tradicional así que bueno ya estamos llegando al santuario y les mostramos más bueno chicos la basílica del cisne pues lleva el nombre mismo de la parroquia que es el cisne y bueno pues esta iglesia empezó como una chocita pequeña pues igual la historia completa la pueden ver en la película de la virgen del cisne y Andrés también ya les va a contar un poquito más bueno pues empezó como una chocita luego se hizo una iglesia y bueno pues en 1930 a la virgencita le hicieron la coronación canónica y luego pues ahí empezó la construcción de esta gran basílica y en 1935 se terminó pero pues a partir de ahí ha venido pues con varias refacciones la han ido agrandando le han ido poniendo muchas cosas más hasta como está el día de hoy pero esto ha sido por la gran demanda y la gran devoción que tienen muchas personas no solo de Loja no solo de Ecuador sino incluso de varias partes del mundo en especial de Sudamérica de Perú que son pues bastante concurrentes que vienen bastante aquí a la basílica ahora Andrés les va a dar más detalles de toda la historia pues de la virgencita del cisne y pues del cisne como tal chicos y como Martita les había contado pues la virgen del cisne es religiosamente hablando para nuestra cultura lojana muy importante y pero como nació la devoción más que nada de la virgen del cisne como Martita les decía vayan a ver la película de la virgen del cisne que les vamos a dejar en las recomendaciones o acá abajo en la descripción cuenta la historia de que en este sector que se llamaba antes o el sector que le decían como Chayalama una señora acompañaba a una pastora a pastear sus ovejas hasta que cierto día esta niña pues le contaba todo lo que la comunidad vivía en ese tiempo pues plagas muchas enfermedades no la pasaban muy bien digámoslo así hasta que cierto día esta señora que la acompañaba a esta niña le dijo que hagan un altar y una imagen en su honor y que ella les iba a ayudar a que todas esas plagas y todas esas enfermedades todos esos malos momentos desaparezcan y fue así la niña pasó el mensaje pues a estas personas de la comunidad y cuando hicieron eso en verdad el sector comenzó a cambiar los hembrillos comenzaron a tener frutos la situación cambió desde ahí las personas comenzaron a tenerle mucha fe a la virgen del cisne esta señora pues que se le presentaba a la niña y que le acompañaba a pastear sus ovejas en sí pues se puede decir que era la imagen misma de la virgen del cisne entonces a raíz de ese relato fue que la comunidad cuando ya comenzó a ver que sí en verdad daba resultados mandó a hacer una imagen que la vamos a ver a continuación que justo a mis espaldas están las gradas para que los devotos y las personas que visitan el santuario puedan verla más de cerca ahí les dejamos unas tomas como se ve la virgen desde abajo desde la nave central pero en ocasiones pues la giran a la virgen del cisne para que las personas que subimos a verla la podamos ver de frente en esta ocasión creo que la vamos a ver solo detrás pero también a la virgen se le llama la churonita del cisne o les decimos la churonita del cisne pues por sus rizos o por su cabello que tiene así que acompáñennos para que la vean y ese ha sido un poco de la historia como les digo si quieren ver la historia ya completa hasta incluso hasta contada hasta estos últimos años hasta estos últimos días vean la película de la virgen del cisne no se van a arrepentir así que vamos a verla y a ver pues también cuántas personas la visitan vamos a ver a ver chicos una particularidad que hemos encontrado este año pues en el cisne es que hemos visto muchos priostes devotos haciendo cortinas de flores y bueno pues una corona grande que va al centro de la iglesia esto nos cuentan que lo hacen cada mayo para celebrar la misma la virgencita en cada mayo porque pues el último domingo de mayo se celebra por todo lo alto pues a la virgencita por su cumpleaños por su día por todo entonces se la celebra esto pues lo cuelgan alrededor de toda la iglesia por encima de toda la iglesia y bueno pues ya cuando finaliza eso pues los retiran nuevamente esto lo hacen con flores con muchísimas flores tanto de aquí como traídas de otros lados donadas bueno pues son cortinas únicamente de flores que ya van a ver en las imágenes y que pues adornan muy muy bonito la iglesia pues para la virgencita una vez que ya toda la festividad termina retiran nuevamente todas estas cortinas y quedan algunas esporádicas pues también para que sigan adornando pues el resto del tiempo aquí la iglesia pero es algo que nunca habíamos visto y que es algo muy bonito y que lo hacen cada año cada año en mayo para que la iglesia esté todavía mucho más bonita para la virgencita ahora vamos a ir pues a colocar las velitas en un lugar pues destinado únicamente para ellas así que vamos bueno chicos como Martita les comentó antes las velas se ponía por ejemplo en estos pasillos habían unas mesas de metal para que la gente ponga sus velas en este pasillo y aquí también pues en este ya cerca a la virgen pero qué pasa el humo y el calor se encapsulaba aquí y aparte cuando venía mucha gente era insoportable pero para solucionar ese problema acá atrás mío está el nuevo cuarto o la nueva sala de velas incluso por acá está ven ahí dice zona de quema de velas entonces para que las personas que quieran dejar sus sirios velas en honor a la virgen del cisne lo puedan hacer en una zona más ordenada y más ventilada vamos a ver chicos y miren ya estamos aquí adentro del cuarto de velas o la de la zona de quema de velas en sí esta área o este cuarto está dividido por secciones uno para velas blancas y otro para velas de color adicional es la primera vez que veo y que me doy cuenta que tiene un sistema de ventilación y un sistema anti incendios ahí les dejo las tomas tiene un ventilador que a pesar de que el cuarto no es cerrado el cuarto tiene unas perforaciones para que el aire de afuera entre el cuarto también tiene un sistema de ventilación que complementa todo esto a la ventilación natural y también un sistema contra incendios que si en algún momento se llega a incendiar o pasar algo aquí enseguida pues se rocilla el agua con la finalidad para que se apague eso es lo que les podemos contar las personas vienen aquí aparte que tiene un sistema en donde pues lo mismo que está pasando adentro se escucha aquí un sistema de audio donde pues si la misa se está celebrando adentro también las personas que vienen a poner sus velas pueden seguir la eucaristía o la misa aquí pues en esta área así que es un área muy bonita a veces hace mucho calor pero pues en esta ocasión como el clima está un poco frío afuera ahorita está chévere no está muy caliente pero en sí pues es muy bonito venir ver como las personas pues se concentran para dejar sus velas se concentran para pedirle a la Virgen del Cisne pues sus favores o también para agradecerle muchas de las veces lo que ya les ha dado así que pues eso es lo que pueden encontrar en este en este cuarto de zona o en esta zona de quema de velas bueno chicos a un costado pues de la Basílica hay unas graditas que es un mirador y que también tiene una urna así mismo de la Virgencita de ese lado se puede ver y se puede apreciar como que una parte de la Basílica que tiene un estilo gótico es un estilo bastante bonito se lo puede diferenciar no más con sus dragones con sus gárgolas que por lo general son los que más representan el estilo gótico y también pues en la parte interna se pueden ver los arcos puertas de madera que son bastante llamativas y son muy bonitas de la Basílica así que si es que quieren también un lugar donde puedan ver de mejor forma el exterior de la Basílica lo pueden hacer a través de este mirador que son unas graditas y pues que tiene una muy bonita vista bueno chicos algo súper chévere que pueden visitar aquí también en el Cisne es el museo en el museo hay piezas súper lindas de toda la historia hay trajes de la Virgen hay regalos que le dejan a la Virgen incluso hay una réplica del sable del sable de Bolívar y también del decreto de la fiesta que creamos o que se creó para la Virgen del Cisne entonces es algo súper chévere que pueden visitar apenas cuesta un dólar así que pueden visitarlo nosotros ya lo visitamos en un video anterior y les vamos a dejar en la recomendación por ahí con tomas un poco clandestinas porque no se permite grabar pero pues lo pueden visitar y es algo muy bonito que vale 100% la pena y que apenas cuesta un dólar ojo algo que hay que recalcar chicos es de que la fiesta que se organiza aquí en el Cisne y que tiene lugar el último domingo de mayo no es la fiesta principal o bueno digamos que sí pero es aquí en el Cisne la fiesta principal y de la que les hablaba Martita sobre el decreto de Simón Bolívar es acerca de la romería de la Virgen del Cisne el hecho de que la Virgen del Cisne de aquí salga hasta la ciudad de Loja y se celebra una gran fiesta ese video también lo tenemos en nuestro canal de qué es la Feria de Loja qué comprende la Feria de Loja se los vamos a dejar en las recomendaciones para que lo vean y otra forma o algo curioso que también se va a encontrar si vienen ustedes al Cisne es la manera en cómo los devotos demuestran su cariño o demuestran su agradecimiento a la Virgen del Cisne y justamente nos hemos topado con unas danzas folclóricas de unos devotos en honor a la Virgencita entonces hay muchas maneras en las cuales los devotos los priostes le demuestran su cariño y su gratitud a la Virgen una de ellas pues ha sido danzas folclóricas como lo que pasa en Loja los castillos los tradicionales castillos de pirotecnia entonces hay muchísimas formas en las cuales los peregrinos pues le agradecen a la Virgencita y también le piden favores así que eso es algo muy curioso que se va a encontrar aquí en en el Cisne pues aparte de las personas que vienen a tomarse fotos o vienen simplemente de visita como cada año también lo hacemos nosotros así que anótenlo eso también para cuando vengan chicos como les había comentado que se estaban haciendo algunas cortinas de flores también pues se hace un arco para la entrada principal que ahorita lo están colocando como pueden ver es de estructura metálica y a esta pues le le amarran digámoslo así las flores y le adornan por ejemplo ahora le han hecho pues incluso con las flores una frase para la Virgencita que está muy bonita que dice madre querida si no estoy mal entonces la que dice madrecita querida y es algo muy bonito porque con estas flores adornan y pues embellecen mucho más la Basílica pues para celebrar a la Virgencita en este mes de mayo bueno chicos como les había comentado al inicio del video aquí en el CISDE pues es bastante notario el comercio en especial y muy tradicional los bocadillos los roscones los bizcochuelos bocadillos de todo olor, color y sabor que pueden ustedes adquirir y llevarlos pues hacia cualquier lado que sea que nos visiten además alrededor de toda la Basílica también van a encontrar restaurantes lugares, casetitas donde ustedes pueden comer algo y luego pues retornarse a sus destinos y pues eso es lo que típicamente hace aquí la gente come bueno visita la Basílica come lleva su recuerdito su bocadillo y regresa pues a sus casas chicos y algo que también pues y obvio creo que es la cosa principal por la cual las personas vienen es las misas las eucaristías en el mes de mayo hay un poco más de regularidad y conforme también los días domingos hay un poco más de misas como que en menos tiempo pero para toda esa información también les sugerimos que revisen siempre la página web o la página de Facebook del Santuario del Cisne lo encuentran como Santuario del Cisne o ustedes ponen simplemente Virgen del Cisne y les aparece así que pues ahí es donde pueden ver ustedes el horario de las misas pero también preguntando a las personas las personas de aquí del pueblo y las personas que venden velas en el estacionamiento les van a decir a qué hora es la siguiente misa dependiendo de su hora de llegada así que tengan eso muy bien en cuenta pues porque si esa es la razón por la cual ustedes visitan el Cisne ya sea van a tener que esperar que termine la misa que está ya en curso o si toca una después de una o dos horas van a tener que esperar así que pilas con eso y ahora ya pues ya nos estamos regresando vamos finalizando nuestra visita aquí en el Cisne bueno chicos y algo más que también pues aquí se puede hacer en el Cisne y que les recomendamos muchísimo es tomarse un morochito o una horchata con empanada las personas que venden pues estos productos son gente de aquí son gente pues que también colaboramos a su economía pues y también es algo muy rico las empanadas son muy 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 buenas y bueno pues hasta aquí el vlog del día de hoy en el Cisne pues esto ha sido el recorrido que hemos hecho en este año 2024 con algunas cosas iguales con algunas cosas que todavía siguen pero también con otras cosas pues que que han cambiado un poquito si chicos aparte pues con la sorpresa que nos encontramos de que estaban arreglando la iglesia y es algo que nunca habíamos visto y fue súper chévere para poderles mostrar a ustedes ajá nunca habíamos visto cómo hacen de hecho esos arcos y cómo los ponen pues ahí les dejamos esta información así que ya saben pueden visitar el Cisne de hecho no sólo en mayo sino que todo el tiempo la Virgen del Cisne pasa ahí cuando la Virgen la Virgen Peregrina sale a Loja a la Romería pues queda la otra Virgen pues que me parece que es la Virgen Real aquí en el Santuario del Cisne así que pueden venir cualquier día del año visitar este pueblito que es muy muy bonito eso sí consulten primero el Google Maps que ahora nos aparece pues con el tema del clima para ver con qué ropa pueden venir porque en este caso nosotros pensábamos que iba a ser como años anteriores les hicimos el vlog con un sol tremendo pero en este año ha sido mucho frío estamos un poquito abrigados incluso estamos afónicos y nos vamos un poquito más afónicos pero no importa ha sido un paseo muy bonito muy chévere así que ya saben suscríbanse denle like y ayudarnos a compartir para que más personas puedan ver esta información y ver qué tan bonito es el Cisne y puedan venirlo a visitar ajá así que no se olviden de darle like también a este video para que más personas lo puedan ver así que hasta una próxima ¡Suscríbete al canal!